Yadira Carrillo vive de luto desde que Juan Collado está en prisión y pide cadena de oración. La actriz de telenovelas y exreina de belleza reveló no haber acudido a tomar terapia psicológica por la situación penitenciaria de su esposo, en cambio prefiere sostenerse en la fe. Ha pasado poco más de dos años desde que Juan Collado fue internado en el reclusorio norte de la Ciudad de México. El esposo de Yadira Carrillo, conocido como el abogado de la mafia del poder, se encuentra aún bajo investigación respecto a los delitos de peculado y asociación delictuosa. Ahora, la actriz ha revelado que vive en un luto permanente por la incierta situación de su marido, cuya situación legal está igual que al principio, cuando fue detenido en julio de 2019 en un restaurante de la capital. La actriz de telenovelas como La mentira y Amarte es mi pecado, se sinceró con la prensa en uno de sus tantos encuentros como parte de sus visitas programadas al centro penitenciario, donde acude rigurosamente a ver su esposo, inyectarle ánimos y refrendarle su apoyo incondicional. Carrillo contó que, si bien siempre trata de mantenerse con una sonrisa, en su interior se siente profundamente triste porque no ha visto un avance en el caso del abogado vinculado a personajes de dudosa reputación como Enrique Peña Nieto, Carlos Ahumada, Carlos Romero de Champs y Mario Ruiz Macío. La ex reina de belleza ha acudido incondicionalmente a las visitas conyugales desde que su esposo se encuentra en prisión, y esta vez reconoció ante los reporteros que su tristeza es tan profunda que ya ha considerado volver a trabajar para lograr despejar su mente de esta situación tan dura que vive como un luto. Para mí ha sido muy difícil, yo no puedo, no puedo, no me puedo salir a distraer, no puedo salir de viaje, no puedo salir, es una tristeza que llevas adentro como un luto que llevas adentro, pero de repente empiezas a sentir una tristeza muy profunda, que a lo mejor no sería una mala idea empezar a hacer algo de trabajo como para distraer en otras cosas la mente, pero sí es muy importante para mí apoyar y estar expresó. Todos estos meses Yadira no ha afrontado sola la situación del ex esposo de la también actriz Leticia Calderón, y agradeció que los hijos mayores de Collado la hayan apoyado en momentos tan duros en que de pronto se vio sola. Los dos han sido desde el día uno, y hasta hoy mis hijos, pegados, amorosos, educadísimos, tiernos hijos, tienen una mamá que, los enseñó a ser niños ejemplo, los enseñó a ser unos hijos de diez, entonces han estado pegados, pegados siempre a mí, reveló. La oriunda de Aguascalientes volvió a expresar que para ella el encarcelamiento de su esposo, quien continúa bajo investigación y sin fecha sentencia, se trata de un caso de injusticia. Todo sigue, igual desde el primer día, igual, no, hay avances, aquí estamos, se le investigó a profundidad, salió perfecto, y aquí estamos, esto ha sido verdaderamente injusto para un gran hombre, un hombre tan trabajador, tan recto, tan ordenado, tan disciplinado, bueno, pues ni modo, expresó la mujer de 49 años. Pese a la distancia que los separa, Yadir admitió que cada día es diferente, los sentimientos son hermosos, son bárbaros. Juan es muy tímido, yo soy más expresiva, pero él siempre ha sido un señor. Carrillo añadió también que no ha necesitado acudir con un especialista que le brinde terapia psicológica para afrontar la situación incierta que viven ella y su esposo, pues ha podido sostenerse gracias a la fe. Afirmó que en compañía de varias personas realizan cadenas de oración en honor de Juan. Cerrar comillas hacemos cadena de oración de, salmos toda mi familia, su familia y cuatro personas que son como parte de nuestra familia, que son amistades. Y se lo dejamos a Dios, sencillamente, finalizó la actriz.